Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática edema pancreático que está en mi libro homeopatía materia médica siglo XXI otra forma de curar con homeopatía próximo a editarse y síganme por youtube a nombre de Hernando Coral Rosero hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo y visite nuestra página web www.homeopatiaquirpal.com y lo esperamos para su consulta sobre enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables lo esperamos en Cali en la carrera 12 901 en el barrio San Bosco y el teléfono 89 60 66 3 y el mismo con el 5 y el celular 315 55 95 632 invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Gilpal de Cali y sea nuestro distribuidor independiente tanto en Colombia como en Ecuador tenemos miles de miles de productos homeopáticos que usted los puede distribuir y puede digamos comunicarse con nosotros a nuestros teléfonos o al correo electrónico hcoral arroba hotmail punto com hablando sobre el edema pancreático que es una hinchazón e inflamación súbita del páncreas hay unas causas cuando estas enzimas se vuelven activas dentro del páncreas dirigen el tejido pancreático esto causa hinchazón sangrado o sea una hemorragia interna y daño al órgano y sus vasos sanguíneos el consumo excesivo de alcohol es una de las causas que puede afectar en el edema pancreático especialmente en el diabético puede haber cálculos biliar puede ser por cigarrillo en exceso por problemas genéticos y hay muchas digamos complicaciones de fibrosis quística síndrome urémico hemolítico hiper paratiroidismo podría ser una de las causas la enfermedad de Kawasaki que es el trastorno en la piel boca, ganglion, linfáticos en los niños y el síndrome de Reilly que es la enfermedad es una enfermedad grave en el cerebro e hígado en los niños digamos cerebro hígado y en muchas partes realmente del cuerpo para los queridos colegas que me están escuchando en distintas partes del mundo los principales medicamentos o los más usuales para el edema pancreático es el pancreatinum pancreas porcus velladona y ceanatus americanos el uso de ciertos medicamentos especialmente estrógenos las corticoesteroides las fulma digamos la fulma las sulfamidas muchas veces afectan ciertos diuréticos que afectan a los pacientes con edema pancreático hay infecciones virales incluso paperas virus de cosa que o sea que es una neumonía por micoplasma y compivalobacter hay unos signos y síntomas más muy importantes en el edema pancreático que son dolor en el cuadrante izquierdo ese es con color digamos de arcilla llenura abdominal por gases hipo indigestión leve coloración amarilla en la piel y en la esclerótica de los ojos o sea cierta ictericia erosión o úlcera o lesión cutánea distensión abdominal realmente hay que a veces hay que hacer unos exámenes un nivel de amilasa digamos cuando está elevado en la sangre niveles de limpas acérica elevados nivel de amilasa en orina elevados conteo sanguíneo completo a veces hay que hacer un grupo de pruebas metabólicas completas otras veces una ecografía una tomografía computarizada de abdomen podría ser muy importante para lograr un diagnóstico claro y específico si sufre alguno de estos síntomas o alguna enfermedad aguda crónica o las más llamadas incurables puede venir a la consulta en Cali, Colombia o Guayaquil, Ecuador si desea ir a Guayaquil por favor comuníquese con nuestros teléfonos o nuestro correo electrónico hcoral arroba hotmail punto com y adquiera por Amazon los libros de terapia neural los policrestos de Hahnemann los semipolicrestos el vademecu de la farmacopea homeopática auriculoterapia en teoría y práctica acupuntura china en teoría y práctica por Hernando Coral Rosero en todo el mundo por Amazon adquiera esos y otros libros de Hernando Coral Rosero por Amazon y lea el proyecto materia de sobrevivencia universal en español y más de 80 idiomas es un tema sumamente importante a favor de la humanidad y quien va a creer los niños en el futuro serán los que nos salvarán la vida y al planeta por favor léalo estando en Youtube pone Hernando Coral Rosero y luego ubica materia de sobrevivencia universal si le gusta por favor envíe a sus correos por todo el mundo buen día a todos gracias